¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a Seven Days Today Rebirth Falta poquito para amanecer El día 9 Y estoy haciendo cositas por aquí Estoy haciendo menos cuantos bloques más ¿Por qué? Porque por ejemplo aquí Estoy haciendo Para a futuro Hacer todo un vallado Entre comillas, para tener un perímetro No sé si Protegido, pero bueno, por lo menos Poner aquí algún superviviente Por allí arriba También es la idea Pero tendría que hacer Alguna pasarela Bueno, más tarde la haré De aquí hacia allí Acá lo ideal sería hacer otro piso Arriba de esto, porque esto está, mira a mí no me toques Bien Mientras tanto también me he puesto A ver, desde aquí con el rifle Atraje unos cuantos Sin Nada Mataban solamente estos señoritos aquí Ellos felices Y después me puse a buscar aquí Digo, bueno, en algún lado tiene que haber Entonces, entonces, entonces Genética Aquí está Cómo podemos subir cada una de las características Fuerza Tenemos que Amelé Minar Cavar Derribar árboles Todo eso hace que subamos lo que es Fuerza Que lo tenemos ya en nivel 1 Esto lo que sería Supongo Que sería la destreza Tenemos que saltar Correr Atacar Apuntar Recargar Destreza También lo tenemos en nivel 1 Estamos por llevarlo a nivel 2 El tema de rifles Aquí está Lo descubrí Hace poquito Nos falta poco para llegar a nivel 1 Constitución Tenemos que Sobrevivir a los daños Usar drogas Así que eso Es muy bajo Lo llevamos Inteligencia Tenemos que leer recetas Lutear Y desmontar Si no me equivoco Eso subiría lo que es inteligencia Lo que es carisma Tenemos que completar Misiones Que carisma Ya casi llegamos a nivel 2 Así que bueno Mis niños Fíjense Aquí tenemos Natural Selection Como va Subiendo Cada uno de estos De estas dificultades Que vamos a tener A medida que vayamos Progresando Bueno 3 y 20 ¿Qué hacemos chacalito? Nada Esperar Podría desplazarme Pero esto va a ser una Borrada A ver Esto estaba cargado Sí Esto también Bien A ver Le podemos comprar algo A este señor A este señor Betterbarter Lucky Luter Cardio Por la ciencia Modificadores Medicina No Inyectores De estos Tenemos Resetear las clases No me interesa Y esto La inteligencia La tenemos Muy bajo Hasta que no subamos Esto Comprar de esto Es al pedo Hasta que no subamos Comprar eso Es al Pedalín Esto lo puedo mejorar Sí Pero no quiero Bueno Planes para hoy Hacer esta misión Si podemos Haremos otra También podría ser Revienten A ver Esta 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 Gas La Fornace 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 Oh Oh A ver Creería que la puedo leer ¿No? Sí Ni me quiero imaginar Lo que me voy a tener Que encontrar aquí Eh Ah Ok 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 Tenemos que matar El líder Pero en este Es el tema Que estos cabrones Eh Son radioactivos Uh Eh Creo que teníamos ¿Qué carajo? Bebía yo Creo que era el de A ver Té de vara de oro No Minar Eh No ¿Cuál era? Té rojo Esto Había uno Que yo había bebido Que Nos curaba O éramos inmunes A la radiación Bueno Ahora en este momento No me acuerdo Esto ¿Qué es esto? Ah Te cura la radiación Bien Duración Bueno Pero no era esto Lo que había bebido No era Pero bueno Gracias Se agradece Vamos a ponerlo aquí Eh Acá había dejado Haciendo Agua hervida Perfecto Agua hervida Aburrido por la noche Agua hervida Bueno Bicicleta Y vamos Y vamos a hacer la misión Sí Primero vamos a por la misión Que ya teníamos seleccionada Pumba Eh Porque no quiero Que se me vaya a complicar Y Estoy considerando Que la única forma De subir inteligencia Es Haciendo misiones Perdonen que sea repetitivo Pero Esta A ver Esta prefab Ya la habíamos Hecho Pero bueno Ahora nos envía de vuelta Y al estar cerca Y con lo peligroso Que es esto Con su permiso Mis niños Bueno 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 Los tirones Los tirones Habrá alguna hordarrante Por aquí Esta plantita La llevo Porque necesito Hacer tablones Lo bueno Que ya talamos Rápido No es Wow Pero talamos Rápido Llévate esto Para cuando podamos Hacer estos Tecitos Para el de vara de oro No hay ninguno Bien gracias Vos también te venís conmigo Vos también te venís Conmigo Bueno Deseenme suerte Esto está cargado La idea Sería Cuando estén dormiditos Efectuar disparos Que vamos a despertar A todo Cristo Seguro Primero Vamos a limpiar Después A lutear Esto Ay tu puta madre Que susto ¿Ven por aquí? No Son tan tontos Que no sé Que carajos Se ponen a golpear Ahora A ver si quieren salir Por la puerta Por la puerta Por la ventana ¿Tiene alguien por aquí? No A ver Chequitín Te quiero pegar en la cabeza Bueno Te doy una patita Al suelo ¿Escucho? Ah Chiquitita Vos si sos Inteligente Vos si sos Inteligente Ay Sin resistencia Gracias Esto ya lo voy Scrapeando Ya que estoy A broki Ya que estoy A broki Esto Objeto de Misión Voy a hacer Lo mismo que La vez anterior Reventamos a todo Lo que se pueda Bueno No a lo que se pueda Tenemos que reventar A todo Si o si Esto se rompía Suelo El suelo Se rompía Así que Tener Cuidadín ¿Puedo lutear eso? Si Guapo Cabrón Pasaste para abajo Por payaso Bueno Aquí no hay más nada Aquí no hay más nada Vamos a buscar Aquí Que tampoco Hay más nada Cerrame ahí Seguramente Viene subiendo Hay luz Hola Buena que este Se enoja Ay 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 Muere Bueno Creo que ya Tengo Bastantes Bastantes Tintes Igual ya me dieron Ustedes No Que no No tire Que que Ya está No voy a andar Renegando mucho Con tintes Aparte nos dan Ropa Continuamente Cuidadín Cuidadín Hay uno Que está Durmiendo Si Puedo dar A este Pero la bala No va a pasar Ahí debería Pasar Toma cabrón Vengan Y yo los espero Fuera Las malas Que tengan Que Por ahí Buscar un poquito De refugio Salto ahí Y salto a la parte De arriba A ese borde Están Veniendo Por la puerta Si Te voy a aprovechar Te voy a aprovechar Chiquitín Estás muy loquito Vos Bien Uno más Hemos matado Nos deben faltar Unos cinco Bueno Bueno Para un poquito Que acá Están muy loquitos Estos Recuperar Un poco Un poco Se calmaron Parece que sí Vamos Te queda Un poco Caminar Chiquitín Recuperar Resistencia Ay si Estoy Deshideratado Yo y mis Boludeces Yo y mis Boludeces Yo y mis Boludeces Enchufar Otro más Ahora Esto Y yo sin curarme Recién me estoy dando cuenta Que había estado Haciendo Vendajes Por la noche Y nunca me apliqué Los vendajes Fabuloso Lo mío Venga 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 Vamos 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 Esto Por si La duda Chiquitín No Zombie Bruto Ven Ven Ay Gracias Esos zapatitos Los dejo Para venderlos ¿Queda alguien? ¿Por dónde? Vamos ¿Dónde carajo está? Podré subir Por aquí ¿Por qué no? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Evidentemente arriba A ver Nena A ver Nena Despeja las zonas Ok Todavía Y hay que dar Gente aquí Ahora looteamos Aquí puede haber Aquí puede haber Pero no Se ve Se ve Un carajo Hidratate Papi Chiquita Mierda Ah Estaba La parte Superior Aquí Tema que acá Te spawnean Todos Golpe Quiero hacer ruido Corre 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 Ven chiquita Bien Otro quemadito Uf Buenísimo Si saltan Los críticos Allá Dejras Zonas Quedará Alguno arriba Tienes Hambre Bueno Alimentate Papi Mientras haya Comida En el sótano Ok Ya que estamos Looteamos esta parte De aquí arriba Poquecitos Mierditas Cofrecito Que no tiene un carajo Me lo llevo Hidro No se Cuanto Hacido Clorhídrico Traducido Supongo Otra llave Inglesa Venga Conmigo Esto Venga Conmigo Esto Sobre Esforzando Good Y Espero Poder Bajar Con Todas Estas Mierditas Que me Estoy Llevando Pumba 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 Y ya Que estoy Esto De aquí También Bueno El resto Ya después Se los Pongo Con velocidad Rápida Vamos a Dejar Estas Mierditas Bueno Que el día Lo vamos a Aprovechar Bien No se Si voy a Llegar A hacer La otra Misión Pero Lo voy A intentar Fumar Todo Por ahí A ver Sótano Esto Dejalo Ahí por Las dudas A esto No vaya A ser Que tenga Que salir Por patas Y Necesite Eh No te Puedes Ponear Así En la Cara Este Hijo De Puta Bueno Esas cosas Las sigo Odiando En los Mods En los Mods En Manila En Todo Seven Days Es un Dolor De Huevos No Que Escuche Alguien Por Aquí No 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 Chiquitín No te Enojes No se Vende Bien Esto No Esto Más O Menos Bueno Mis Niños Les Acelero Todo El Saqueo Y Nos Vamos A Entregar La Misión Minos 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué más sacamos? Bueno, dos motores pequeños. Esto, Motherlow. Esto sería para... ¿Qué carajo nos da? Motherlow más uno. Bueno, vamos a guardar esos... Esos lentes en algún momento los tendríamos que usar. ¿O no? ¿O no? Bueno, ¿saben qué? Voy a dejar todas estas cositas aquí en base. Venga con el tío. Dejame todo eso. ¿Espera por qué? Ahora no querés subir. ¿Quién venía detrás mío? Que se lo cargaron. Un bandido. Muy bien, muy amable. ¿Qué me das tú? Un machete. Y dinerito. A ver, esto se vende, esto se vende. Esto, los voy a guardar. ¿Qué es esto? Chasis de auto dañado. Bueno. Nada mal. Que por cierto, esto no tiene receta. Esto no tiene receta. Adentro irás. Y... Ah, esta no debe tener activado. Sí, sí tiene activado el wifi. ¿Por qué no me lo guardo? Ve tú a saber. Ve tú a saber. Aquí no. ¿Qué tengo para guardar? Cositas eléctricas. Que eso estaba aquí en... Cositas eléctricas. No. Acá hay mods. Déjame esto aquí. Aquí en lo que es desarme podría dejar esto también. El shunke es herramienta. Así que lo dejamos por aquí. Esto es bebida. Esto es desarme. Que tendría que traerme otra caja de estas. Así la corro de lugar. Ponlo por ahí. Un poquito de madera. Que la voy a dejar haciendo tablones. Una vez más. Woodplank. Bien. Cuatro nada más. Y un poquito de agua. Tumba. Aguita turbia. Bueno, perfecto mis niños. Ahora sí. Vamos a entregar la misión. Y acá vamos a hacer una salida acorde. ¿Quién viene? ¿Quién viene? Bueno, da igual. Nos vamos. Nos vamos. A ver si esto nos da algo. Bien, tenemos destreza nivel 2. Destreza nivel 2. ¿Qué nos da eso? Nos habilita para cardio parkour y correr y disparar. O sea, ya podríamos comprar cositas. Libritos de ese tipo. Bueno. Bueno. Bueno, bueno, bueno. Pero igual no sé si esto nos va a subir a nosotros. No, la M60 nos sube. Pero bueno, me da igual. Me da igual. Para la gorda. Tal vez sea mejor esto. Venga. Listo. Algún trabajito por aquí. Elimina a los zombies. Taun, taun. No para ahora, ¿eh? Para el próximo. Bueno, tenemos una acá. Tenemos una acá. Y a ver. Pará, te dame la otra misión, papi. Furnace. Furnace, Furnace. Actívala ahí. Está muy lejos. Un zombie. Este. Esperen que voy a matar a este de fuego. Y luego les hago un cortecito. Mirá, ya hay otro más. Ven, ven, chiquitín. Necesito eliminarte. Así me dan otro trailer. Perfecto. Y aquel también. Y aquel también. Me deben faltar dos o uno. A la pierda. Soldadito, para colmo. Si me complique, llamo a mis amiguitos, ¿eh? Ayúdenme, chicos. Chicos. Help me. Help me. Me está cagando a palos. ¿Se pueden disparar, hijo de puta? Me llega a pegar. Me va a sentar de culo de vuelta este. Igual ese no va a contar para mí, me parece. Qué paliza me dio. Por Dios. Hacete el loco, chacalín. Bueno, acá me acordaré. Los soldaditos. Repito. Ah, vaya, hay otro. Mira, 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 mira. Allá hay otro. Ven, ven, chiquitín. Ven, chiquitín. Ven, chiquitín, que necesito. Así voy de a otro trader. Espero que tenga armas. Ya serían tres defendiendo. 123. Easy. 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 Puta madre. Me debe faltar. Nada. Nada, nada, nada. Bueno. Cortecito. Y vamos a ver cómo nos trata este nuevo boss que tenemos que eliminar. Bueno, mis niños y mis niñas. Aquí estamos llegando. Ya estoy todo cagado. Vale, estas plantas de mierda aquí. Ok, algún otro quemadito allí. A ver si con este logro completar la misión. Y me da otro trader. No, 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 no. No te enojes. No te enojes. Puta madre. Farmer trader. No, no, no. Spider no. Spider no. Spider no. Spider no. Spider no. No. Chiquita, ¿me estás ayudando? Uy, la planta todo a la mierda. Eh, nena. Interesa. Esa niña. A ver si la puedo ayudar. Bien. Cago fuego. Pero el que va a cagar fuego soy yo. Si no me curo. La flaca no la hace su un carajo de daño, eh. Pachita, sorprendida. Samantha. Samantha. Vamos a disparar hoy. Samantha, querida. Bueno, primero, antes de activar nada, tengo que derribar estos árboles. Con su permiso. Ya tenemos un nuevo trader. No sé si tendré que reclamarlo en algún lado. Ya lo tengo en el inventario. Ahí tengo un drie que le beso. Bicicleta. ¿Dónde? 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 Mira el mapa, chacalito. Ahí. Uy, para que le están dando duro y contundente a Samantha. Vamos, Samantha. Te van a hacer mierda si estás así. Cargándote a todo Cristo. Bueno. A ver. Aguárdenme un segundo. Eh. Primero, lo primero. Once vendajes. Segundo, lo segundo. Segundo. Salir cagando de aquí. Porque hasta que no tenga bien visto. ¿Qué carajo vamos a tener que hacer con este jefe? Ah, esta piedrita. Ah, esta piedrita. Ojo que me puede ayudar. Y bastante esa piedrita, eh. Primero a curarnos. Tal vez quede un poquito largo el capítulo. O corto, no sé. Voy a poder con eso de acelerar. No tengo ahora certeza de cuánto tiempo se va a reducir. No tenemos hambre. Vamos a esperar un poquito. Bicicleta. A ver. ¿Puedo subir tranquilamente? Tranquilamente. No. Sí. El tema es cagado y todo. Subir. Ese va a ser mi gran problema. Se murió de nuevo. Bueno. Decirme suerte. Misión completada. ¿Qué? Tenés frío. Pero me hice misión. Ah, no. Claro, sí. Misión completada. Me huevo. Va a ser misión completada. Tenés que matar el tóxico ese. Bueno, Samantita. Evidentemente este señor no va a dejar de correr. Bueno, Samanta cagaste fuego, eh. Perdónenme, pero estoy intentando ver cómo carajo hago. Pero cómo corren todos. No sé si es por algún tiempo. No, están todos emputecidos. El tema es que no, 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 no puedo. Sí, ya sé que me cura la radiación, la bebida y todo lo que ustedes quieran, pero... A ver si los puedo dispersar un poco. No se me junten. Oh, bien. Este toca pelotas, en serio. Siempre tiene que haber un Spader tocando los huevos. El tema es que mientras corran, no, 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 no les puedo hacer ni cosquillas a estos, eh. Subirme la piedra, pero son muchos. Son muchos. ¿Tengo que matarlos? Sí, tengo que matarlos. A ver, vamos a ir buscando distancia, disparando, huyendo. Espera, mira cómo corre el cabrón este. Sí, lo alejo a este solito. Pero, ¿y? Y, 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 y. Ah, a ver si te puedo llevar a base. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, vení, vení, vení. Seguí el antiguo, dale. Y, 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 y. ¡Suscríbete! Bueno, eso me pasó por rata Por rata y por pelotudo Bueno, menos que estamos cerca Estamos cerca, estamos cerca, estamos cerca Dios y la Virgen Santa Y ahora seguramente la misión vuelve para atrás Para que el cabrón haya quedado ahí ¡Mátame, huevitos! Pero qué inútil que soy ¿Quién me manda a querer subir ahí con la bicicleta de mierda? Bueno, 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 bueno Me acaba de spawnear un puto boss Los eventos del orto No te puedo creer Bueno, chicos Aguanten ustedes ¿En serio? ¿Qué justo? ¿Ahora? Bueno, para, vamos Aprovecha, chagalín Vamos a buscar aunque sea una pistola Alguna mierda Guapa Debería tener aquí en armas, ¿no? Tengo una pistolita Algo Tengo una pistolita Y munición de nueve milímetros Aquí tengo Ok No te puedo creer Bueno, ahora sí Hay una horda rápida Fabulosa No, perdón Completito Me matan por pelotudo Me spawnea Tengo un evento de jefes Y Pero dispara, hijo Mirá, pero ahí Le pueden disparar, chicos No, buenísimo Tijo de puto Pero creo que no Está funcionando bien En el tema de los postes Porque no les pegan Disparen, chicos Bueno Le pueden disparar A ese grandote, chicos O el grandote Está prohibido Dispararle En serio Que al boss No le disparan ellos A ver si tengo un hache Aquí arriba Creo que debería tener Aquí un otro En serio Que no tengo Acá tengo Por lo menos que sangra Y me mete un sopapo Bueno, si lo mato Me puede dar Qué lástima Qué lástima que estos cabrones No le disparan Ahora se les ocurrió disparar Gracias El tema es que Donde me rompa eso Me acabó, ¿eh? No le disparan Mirá vos Bueno, loop voy a tener Tengo la bolsita De esta antes Que se me vaya Ahora Ahora sí Ay, no tengo Feminar Este pelotudo ¿Por qué no le dispara? No le dispara O... a ver si será posible muere muere toma chiquitín que me diste pura mierda un pequeño tirón acaba de pegar ahí gracias dame la bolsita más mierdas pero mira que voy a sacar el bloque justo de ahí funciona bien la mierda esta de defensa nada mal podría haber sido peor qué carajo es esto ah una generic perk bueno voy a ver si puedo recuperar para que ya queda un loquito viene muy alteradito a ver chicos si se lo pueden cargar ahí está haceme cagar el vehículo que día hoy eh que día el de hoy cargate estas mierdas bueno a intentar recuperar lo nuestro espero que no me esté esperando bueno al spider no le quedaba bueno 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 vengan chiquitines que quedaron trabados ahí su puta madre y su puta madre no 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 ni Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Bueno, gente, lo vamos a dejar por aquí porque se me está yendo a la mierda el capítulo. Nueva muerte, nueva pelotudez mía. Pero bueno, matamos uno, por fin ocurrió uno de estos eventos. Vamos a ver cómo nos agarre en algún lado fuera de base. Vamos a colocar el trader este, trader nuevo que nos dio. Pero duritos, ¿eh? Yo pensé que digo, bueno, van a ser medianamente. Sí, no, huevos, van a ser accesibles esos voces que te spawnean. No, 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 no. Acá no tengo nada. Ok. Cerrame aquí. Mañana será otro día. Es más, creo que voy a aprovechar ya que estoy... Por favor, alguno de tus traders... A ver... Ahí está. Ahí está. Perfecto. ¿Dónde está ese trader? Bobo, el farmer. El granjero. A ver, te vamos a poner aquí. Este me parece que tiene pinta que no tiene ni nada para disparar. Pero bueno, te vamos a colocar aquí a ti. Que no va a tener una escopetita de mierda. ¿Qué vende? A ver. Misiones especiales. Apa. Pantera. Tenemos un perro. Un pitbull. Uh, mira la cantidad de perros que tenemos. Hacen algo. Puntos de impacto. Esta supongo que es la salud. Y este es el daño. Una pantera. Comprar. Pero ¿cuánto vale? No hay precio de venta. Acá, acá vale, boludo. Esto. Lo podríamos llevar, eh. Bueno, en el próximo vemos. Yo voy a ordenar el loot. Voy a ir a un poquito de, un poquito, un poquito mucho de madera. Aunque uno de estos, que boludo, lo tendría que haber puesto por aquí. Bueno, señores. Eh, de a poquito vamos avanzando. Ah, tenía el punto genérico. Este. Que, bueno. Permítanme subir esto. Por metármelo aquí en, en carisma. Qué pelotudo. ¿Por qué? De vuelta. Soy, soy tonto. Soy todo tonto. Soy todo tonto. Eh, no, no puedo. No, lo tengo que usar solamente. Qué pelotudo. Tengo que seguir subiendo carisma. Bueno, guardaré el librito. Eh, como les decía. En el que viene vamos a ver qué, qué es lo que podemos hacer. Obviamente, a ver la misión si desapareció o la puedo volver a hacer. Dirige el punto. Sí, está bien, está bien. O sea, la misión no quedó. No, esta es la misión que había tomado. Ah, o sea, que perdí la misión. No, pero si me la da como completada. Ah, pero claro. Yo tengo que, 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 que. Claro, yo esto tengo que, me la da como completada. Pero a ver. Fuuu. Claro, no, 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 no. No me da para craftearla. Y ahora. Bueno. La veremos en el próximo. Voy a ir hasta la zona nuevamente. Que la zona creo que era por, a. Aquí habíamos estado. La verdad que no me acuerdo. A ver, crucé por aquí, por aquí. Voy a ir a esta zona. Aquí o aquí. Niños y niñas. Voy a tratar de resumirlo bastante esto. Catastrófico, pero divertido. Divertido, divertido, divertido. A reconectar. Y nos vemos en el día 10. Cuídense. Y pásenla bien.